El secretario general de la CTM Joaquín Gamboa Pascoy consideró que el diálogo y la negociación en el contexto de la crisis son necesarios para evitar el cierre de empresas y conservar las fuentes de empleo. Llamó a las organizaciones obreras a dejar de lado diferencias y mezquindades con el fin de sumar esfuerzos y compromisos para sacar adelante al país de la coyuntura financiera. El Instituto Federal Electoral estableció que el financiamiento público para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos nacionales es de $2.731.629.587 y el financiamiento para gastos de campaña es de $819.488.876.31. Las universidades públicas de Arizona alertaron a sus estudiantes sobre los peligros de viajar a México debido al incremento de la violencia relacionada con el tráfico de drogas. Ofrecen las precauciones que deben tomar si deciden viajar al sur durante las vacaciones de primavera conocidas como Spring Break. Tanto Israel como Hamas han utilizado armas suministradas desde el extranjero para llevar a cabo ataques contra civiles, informó Amnistía Internacional. La organización ha pedido a la que imponga un embargo total de armas. Informó para Noticias Telemax, Daniel Dorame.